por amarillo el concha de tu madre hola hola Angelo ah no es Piero Angelo 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 pero si no es teletubio oye si no es teletubio si por eso le digo yo teletubio no había un jugador ahí el mono morado creo que tenía una jugada con pedofilia ha sido una jugada más triste que la que esta 3, 2, 1, go menuyo y me justice voy primero mیا bull voy a estar unos 3 segundos primero mierda ü triple roll blowfish Hay ay ay hay fue taler la vida perfect man el gol 有 owej el que me dja aged got mí me fio un Red Emblemutino Máximo primero Uy, casi te doy el Maverick Mira a Máximo frullado Uy, no te di con Cheto Vare No, pero el Maurelia me va a cagar antes Máverick Aurelia con Cheto Vare ¿Va a ir primero? No puede ser, y esta es la última vuelta Máximo Ah, la cagaste Te fuiste por el caminito 10, ¿no? No, pero es que siempre me dio con estas weas La presión psicológica, compadre Mira el Maurelia wean rata culián y ya me salvé El coleado ese que me mandó el Hot Rod lo hizo, pero... Con toda la mala intención de... ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Espira! Bueno, salí del Z ¡Pero qué es mi cuante! ¡Más de tiras a weas para atrás! Nunca he hecho burdon de irme con la... ¡Mira! ¿Cuál fue Meya? ¡Vinia! ¡Vinia! El Jirito en el área Me cago en la meta Me cago en la meta Me cago en la meta No, veníamos adelante No, no hablo we ¡Suy yo we! No, fue el Meya Es que estaba por el Jirito Es un ridículo weón, de verdad Es un ridículo y tío Me llegué aquí hoy Y a Paulus en la misma jugada A mí me llegó un... Un Hot Rod Al lado del pulpo Y quedé... Quedé abajo el pulpo Porque no podías salir del agua ya, weón No, maldita cero Fue Meya ¡Ah! ¡Fuiste tuya! Este es el mío Y agarré un Jirito Papá El Jirito en el Jirito El Jirito en el Jirito en el Jirito El Jirito en el Jirito en el Jirito en el Jirito Me falta Me falta Estar largo a pelear por el décimo lugar, weón ¡Sí! ¡Llama, Llamas, Llamas! ¡Llama, Llamas! ¡Llama, Llamas! Hay una que sí que se conectar ¿Todo lo tiempo trabajando? No, mentir ¡No! Igual a ver... Si no andan a subir el sueldo por hacer la testa Es que mejor fue ¡Dale, weón! Hay que repartir la utilidad El 30% para el pueblo ¿Me escuchan? ¡No! ¿Cuánto era el final el impuesto? ¡72%! ¡72%! ¡72%! ¡Que me chupe el pico, weón! ¡Está muy bien su madre! ¡Cuchete, weón! ¡72%! ¡No! ¡Está loco el culiao, weón! ¡Compiste ahora, weón, weón! ¡No! ¡No! ¡Lo mejor es legalizar la... ¡El jale, weón! ¡Te cachai! ¡Todo loco eres jalado el loco en la noche! ¡Yendo a las reuniones con clientes! ¡Sí, weón! ¡Te cachai! ¡Patito Álvarez de Quipro así! ¡El weón jalado! ¡Vaya reunión con él! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Deservenido! ¡Que un saco, weón! ¡Tres, dos, dos, dos! ¿Ya está ese loco? ¿No le decían el elfo doméstico? Sí, pero hace tiempo que no me ha hablado un elfo. ¿No era el elfo doméstico? ¿Era un... ¿Era un... ¿De dónde era ese guapo? Ese es un estructural de Vare y Álvarez, un ingeniero civil. ¡Ah! ¡Aurelia, conchete! ¡No! ¡Chao, mella! ¡Sálete de ahí, weón! ¡No me gusta esta pista! ¡Está llena de escombros! ¡Se llena de que acae! ¡Esta weón! ¡Esta weón! ¡Tiene más compro piquitura, weón! ¡Puta! ¡Puta! ¡E difícil de ver esta pista, weón! ¡Gana cualquiera! ¡Sí! ¡Butvaipa esto! ¡Esta escombros! ¡Esta escombros! ¡Esta escombros! ¡Puta! 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 ¡Esta escombros! ¡Puta! ¡Puta! ¿Qué pasa, Vez? ¡Qué pasa, Vez! ¡Qué pasa, Vez! ¡Puta! vamos a ir peleando el nuevo lugar compadre we are fighting the same place we are fighting the same place today i am with the people today i am with the people i am going there and there how is this guy? we are fighting the same place we are fighting the same place in irlanda in irlanda in irlanda in irlanda in irlanda you know what i have caught in the political system you are not worried yes, i am worried but now that they have everything i am going to start to worry about how it works no 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 oh no 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 angelo chupa angelo chupa angelo chupa jajajaja outstanding which happened what happened that side of the fleece ? choo B하고 a un triple flip uh Uy, te salió un as Como chucha Voy a aplicar la técnica La técnica desesperada al final Correcto Para que negra diga Que injusto Y va a ser la gran paz Que injusto Que injusto Hiere tu masculinidad Como Guillermo No importa ¿Te importa? Que tiba Yo vivo en Sanbeca Yo vivo en el par de héroes Y me perdí Y me perdí En San Ramón ¿Cómo se llama la weá Una comuna de Juliá de Abriles Flyster wem La primera es Ana Vitacura Vitacura Molina Vendete Vendete Vitacura es la weá más Vendete La honda La condes Doño Ñoñoa Ñoñoa por la vez Ahí está la carina Oliva Ñoñoa es Pura huevo Gracias Mario No me digas No me digas No me digas No me digas Yo vivo en Grecia Viví en Grecia Con Rones Mujita Oye ese disparo que te mandé Veroneira Sí, no, que tranquilo Voy ahí tu compadre No vaya a caer Otro más desde 10 km hacia atrás Un bandido para Desde atrás Aaaa, compadre Le gris arrancó Nira donde La buena Sniper 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 Pablo se arrancó Pero la hizo bien Y Se quedó Paseó el Angel Se quedó Se quedó Modo desesperado No más Le mandé el primer disparo A Meya Desde un km atrás Y le apunté Pura cueva Le mandé otro Igual Se quedó Por eso Por eso Porfa Porfa Levanten el dedo al medio Los que tienen Cámara Porfa Para Checho Meya Meya Eso Eso Muchas gracias Checho culiado No ¿Quién dijo Checho? Cuadón culiado Me cago en la risa toda la noche Ah, ah, ah Que gusto Que gusto Que gusto Me río toda la noche Me río toda la noche Me río toda la noche Me cago en la risa Oe Oe Me río toda la noche Ahí le mandé uno para Checho Bueno, veo Me río toda la noche Oh, este es una Guillermo, está bueno Oh, el Guillermo le mandó una, has tomado Me río toda la noche Tomado Guillermo Oye, Vidal Oye, Vidal No les voy a mandar el video Me río toda la noche Ya Va a andar todo el día Qué triste este, güey Llega súper temprano En Chile es tan barata La Real Bicicleta con la Sur Ahí respondió No respondió Ahí respondió Checho No, mira No, no, el coboleado No, no, el coboleado No, no, el coboleado Tiene cámara en pelota Sí, o no La creen en mi hijita pelita que coboleado Y lo 26, el güey no está haciendo ni una güey en la casa Tiene que estar alimentando a los gatos La única güey que hacía en el día ¿Qué sabes qué güey? Nunca te ha mandado a la mierda en serio el Checho Varias veces máximo A lo mismo Y no solamente él, muchos güeyones Y después ando pidiendo disculpas Bueno, eso es muy Después ya, perdóname, no lo digo Esa siempre ha sido mi efecto, güey Sí, lo coboleado Sí, lo coboleado ¡Papá, eh! También le pedí, cuántas veces le pedí disculpas, güey, por las salidas de madre, güey No tenemos un negro en la familia Sí Un güey esquizofrénico y la concha ¡Papá, du madre! ¡Papá, güey! ¡Papá, güey! ¡Papá, güey! ¡Papá, güey! ¡Papá, chaval! ¡Papá, güey! Ese globo, güey, pasó, pero... ¡Papá, güey! ¡Papá, güey! ¡Ah! Oye, ese hueá de propósito A veces se me detectaría el auto ¡Ah! ¡Ah, bueno! Es que yo tengo un magnetismo en la pichula pues, digamos, lo voy a sacarlo Ya, ya, a ver, güey ¡Ah, bueno! ¡AIRSHOT! ¡Ooo, me odio! ¡Papá, no, un peligro, chico! ¡Este! ¡Papá, no, no! ¡Papá, no! Me ruego toda la noche Fue agresiva Dejen ganar a tu Creo que voy a llegar a la mesa a pura pota entrar para jamás Esa es la huea que ha descartado a fin de año Dejen ganar Dejen ganar La pura huea tu viste que no lo va a decir La pura huea no lo va a decir La pura huea no lo va a decir No huea pensé que había terminado la No Ya con la pura huea Me ruego toda la noche Tienen que ver ese video que les mandé recientemente Oye huea huea la tercera Me ruego toda la noche Me ruego toda la noche ¿Puedo? ¿Ahora voy a tercero? ¿Me va a ganar? Si Tío Bama Tío Bama ¿Quién fue el hijo de puta? Ya conché tu madre Uy se cayó Uy si, qué casualidad Me ruego toda la noche Me ruego toda la noche No, no está como un desastre Pum Ay no como un desastre ¡¡¡¡¡¡NCharcha!!! Ehh, d'¡¡¡Ncharcha!!! ¡¡¡Ala, weah! ¡¡¡UN CUARTO!! ¡¡¡DONES!! Un resultado, weah ... ¡¡¡MU MOLLOVE!!! ¡¡¡HIN CHARCHO!!! ¡¡¡¡MIOS MÍOS!!! ¡¡¡NIEH, MINIOS!! ¡¡¡IRRRUER TODA LANOSA!!! ¡¡¡PAR TIENO!!! El chuta del Gary Mileno El loco René El loco René El buen más fuerte de los Fletters Ah, ni lo cacho Es un ídolo De los foros Porque el güey es súper Fletters Entonces, subió el video del güey Y chao Es un huevo que vende en la feria Hay un tema en el antro Donde el güey se agarró a un caballo El güey se puso a pololear Con un caballo poliado En la jerga de la cárcel Un caballo es un travesti Ah, hermoso Entonces Pues soy desconocido En la cárcel En la cárcel A los travestis le dicen caballo Porque todos los güey se los montan La lavadora Y al güey que lava la ropa La lavadora Andate aquí Lavadora Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Al chichén Vos es un caballo Vos es un caballo Vos es un caballo Un unicornio Un unicornio Andala la cosa Andala Andala 3 2 ¡Vamos a la WASH! Mira, no me lograron... ¡Ya vos caballo con chaval! ¡Ay un caballo! ¡Ay un caballo! ¡Qué manera de darme por la raja! ¡Casi me caigo con chetumang! ¡Venía muy rápido! ¡Vamos caballo! ¡Puta! ¡Buena paulo! ¿Cómo te haces hermano? ¿Te caíste? ¡Eso hacía todo! ¡Oye weón! ¡Lo estoy viendo compadre! ¡Caballo con chetumare! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sacame! ¡Muchas veces! ¡Oye, caballo! ¡Está bien! ¡Para en la normal! ¡Vamos! ¡Vamos a falta chetumare aquí! ¡Vamos a la WASH! ¡Vamos a la WASH! ¡No tenía aquí WASH! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos a la WASH! ¡Vamos a la WASH! ¡Me caí! ¡Vamos a la WASH! ¡Me caí dos veces! ¡No, péscalo! ¡Vamos a la WASH! 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 ¿Qué es lo que hiciste? A la wea me hicieron mierda, weón Lo vi, Negra, lo vi Tenía que hacerlo Madre Iba a hacer el tremendo récord Pero los muros de abeja que me han enviado, weón No se pueden pasar mis cámaras lentas, weón Activa la wea conchetumadre Tú lo pediste Si me muevas la madre, weón Me extraía, me extraía cayendo, me extraía cayendo Qué manera de juntarnos, weón Conchetumadre, weón Hoy me dejaron la venu Muere, 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 muere No, 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 no Tenía que echándose de la un, weón No sabía si me iba a tocar o no Malvancia por un mobro No, pero No puede ser, weón No puede ser, weón Mira, me ya, weón Mira, me ya, weón Yo en tu nick, a Kiltroll Yo en un momento dije, Kiltroll No sé por qué Kiltroll Kiltroll Buen nombre, eh, Kiltroll Kiltroll No me lo copien, lo voy a patentar, weón Kiltroll Suena como a... movilidad energética Kiltroll Chilena, weón De la lista del pueblo Marrueos todas las noches Falta Checho, pero se sintió, weón ¿Por qué le dije la otra vez, weón? Lo que pasa es que en el otro grupo Hablamos de política Y este weón le dije, como este weón no vota Le dije, oye, weón madura, concha de tu madre, weón Y empecé a agarrarlo pa'l weón Y se le dejó, weón Ah, no, no sé, no sé No sé, no sé enojar Es por decirle a todas esas weón no sé enojar Tení 35 Tení, vay pa' los 40 Y no haya hecho ni una weón en tu día Y ahí el weón me dejó de hablar No sé, weón Tú, weón pensó Lo que le dijiste y relajado No sé, como... Como hasta la hoja, ¿Vale? El weón me dijo Ya, vayense a las chuches, weón Voy a mandar la foto y la weón que me dijo, weón Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa, no? Así como el padre ¿Eraí la wea cuando le dije? Sale de aquí, weón, Hablan del grupo, mi amigo Julián Oye, ¿qué te sucede? Oye, ¿qué te sucede? Oye, ¿qué te sucede? Hola, ¿qué estás acá? Ahí entró Víctor 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 BR Víctor también es, me imagino, que brasileño Sí, un amigo brasileño, bien simbólico Porjo Naro, Porjo Naro ¡Aah, ah, shit! ¡Tribble, weah! ¡Puta la weah, me dedica, weah! ¡Super Pikachu! ¡Super Pikachu! ¡Super Pikachu! ¡Oye, ya, weah, weah, no weah! ¡Puta, weah, no! ¡Pisa, weah, dog! ¡Esto se quitan! Estos conche de su madre son unos sádicos, weah Mira, weah Ups, me arranque Ah, ya Sigue obligado a mí Sí, a mí ya Me rompió el remorino Me hace una pireca ahí, pero... ¡Me río! ¡Me río! ¡Bulea! ¡Oh, bota la fea! Tres pescados, que joder Te robaban Median Dike con el terrible lag ¡Ey! ¿A pokebola te cagó, Maximum? Sí, bueno... No hay más encima del juego ¡Pureado se para, Juan! ¡Por la puta, Juan! ¡Odio cuando pase esa weá! Nos vemos ¡No hay más encima del juego! ¡Era clase! ¡Double flip! ¡Transform boost! Pero como que se paró, yo no he visto que te haya salido del fuego todavía No, no, es que se queda congelada la pantalla Y tengo que cambiar de ventana y mientras tanto el mono se va a dar contra alguna pared El güey tiene una RTX 3080 y se le cae el agua No, nunca está Caí Ah, ya Oh no puede ser, voy a perder, ¿eh? TNF Negra es tu nombre Hola güey Uy, no voy a llegar No voy a llegar Ah, no llegué No llegué Foto, 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 foto Foto No llegué Oh, no vuelo Ardado para la postería Qué vergüenza Buena güey Buena güey Uy, güey Fanta Zilandia Fasca Zilandia ¿Cuánto? Hunger O Hunger O Hunger El huevo del hambre Zero Zero Me acuerdo lo que fue Me acuerdo de una carta que se llamaba El huevo de pinto No me acuerdo de esa güey ¿Qué hacía ese güey? No me acuerdo de lo que hacía, pero era una carta One Magic Siempre me llamó la atención Siempre me llamó la atención, pero nunca tuve el tiempo de entender cómo chichas hacían Yo tenía un amigo que jugaba en la vega Jugaba esa güey Uh, me salvé güey El huevo jugaba en laipo güey Hasta tenía Discord El huevo El huevo jugaba en las cartas Pokémon Y alguien no le dice nada Ni una güey Esta güey era tan terrible de cara Hay una carta de Chile que se vendió por 10 palos con esta Pokémon 10 palos Una carta Pokémon Qué mierda traía Vete, qué chucha No, bueno, era una güey así como la zorra Uy, decía Estaba venía con zorra Estaba venía con zorra Este juego era en aire Puta, me caí esta chica Qué brazo Mario Me caí, güey Por agarrar una hueá de cofrecito En el aire, güey ¡Papá! ¡Vamos! ¡Ah, Ángelo! Tengo que esperar ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Mira! ¡¿Culeado?! ¡¿Estás caminando?! ¿Metal Sonic? ¿Metal Major? ¡No, yo soy! No, 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 no. No sé, ya sabía dónde lo iba a tirar, así que doble. Mira en Milla cómo se guarda el... Milla es así, se guarda el All-Star en Milla. No pasa nada. Milla cae. Ok. Angelo, winner. Milla, milla, ¿por qué tenis que...? Jajajajaja. ¿Por el lado tuyo? ¿Por qué tenis que ganar? ¿Por qué tenis que ganar? ¿No me la idea de ganar? un juego nomas lo importante es competir si, es bueno eso hay que decirle weo navajado a fin de... no, 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 no buena, mella, que paso mañana fuera mella, la imborracho, sale de aquí borracho la imborracho lo importante es cagarle el juego a los demás si ahora me besé con chetumada lo importante es super venipo gilis, cuidado vena, se cayo jajajaja jajajajajajaja jajajajajaja este juego es un juego chetumada super pikkup ahah guante guante gu... guante ¡No, no, no! ¡Fuera! Sí Uy tuve buena esta Sí 5,5 Pile de puta Jajaja 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 Esto es Pilo de puta Sí Filo de puta Puta que parió No pasa eso ¿Qué está acontecendo? Teo cu Meo cu no soy cu ¿O qué acontece, José? ¿Y no se quiere conectar ahí el...? No, el maricón también Relección de ellos Relección de ellos Joder Tío ¿Aún? Characters seleccionados General Winter Boost Estamos fracasados, Julio, antes de comer a los gatos Y también está bien, güey El buen cariño Cariñositos negros Con amor Encima lo peor es que este bot no está haciendo nada No, se le está haciendo ni una hueá, güey Acuérdate que terminó con la polola hace como seis meses atrás ¿Y qué, güey, está haciendo una hueá? ¿No está haciendo nada, güey? Otra, ¡sabos, güey! En el flit Está viendo 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 en la serie Ahora se mueve el río no no pero termina es por loco oh crying oh oh ¡Papá, exilio de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué malo! ¡Cómo evadís tan bien charfeado! ¡Maldita sea! ¡Mierda, weón! El Ultra Instincto ¡No! ¡Oye, me irá loco! ¡Porque no! ¡Papá! ¿Cuánto era que Scream de bloqueo? ¡La hueá! ¡La hueá chanta, hueón! ¡Uda Angelo, hueón! ¡Mira, hijo de puta, hueón! Ok, que la caja con esta pobreza ¡Gracias! ¡Gracias! La vez que habló con nosotros Angelo dijo que vivía en... en... en Rio de Janeiro, pero vivía en la hueá que... ¿Cómo se llama esa hueá que cruzáis el puente? La hueá que cruzáis el puente, hueón de... César? ¡Rio has gone All-Star! ¡Ciudad de Dios vivía! ¡Pio en uno! No, no, hueón, ¿cómo se llama esa hueá que cruzáis el puente? ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pueso lugar! ¡Pésimo lugar para ser... Ese hueá que está en el límite, ¿no? ¡No! El aeropuerto Santo Dumont, por ahí hay como un puente cuyao que cruza ruedas... ¡Niteroi! ¡Ey! ¡No tengo ni idea! Ya se murió ella... ¡Vamos! 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 Uy, se la ha caecen así... Uy, está lleno una abeja, hueón. Por evadir... Esto me pasó aquí, Truj... Aquí, Truj... Uhhh que manera... Guau,GB Que este mono bulleado, ¿eh? Porque está chuchando. Y a Maurilia le salió un 30, ¿eh? Que va, abeja, concha, manito. Que va, abeja, concha, manito. Empeño primero. No, si me iban a hacer ser weón, no va a seguir a caer ahí, weón. Jajajaja. No, o sea, abeja, weón. Miii, que el conde se comuna. ¡Cosquemos! Puta tirana, veja, veja. ¿Dónde está todo el puente? ¡Oh, shit! ¡Buena, mella, weón! Me cago el hielo. Me cago el hielo. ¡Al hielo! ¡Fierle la puta! ¡Fierle la puta! ¡Fierle la puta! ¡Fierle la puta! ¡Qué desamea o no! ¿Qué me pasó, weón? ¡Oh, weón! ¡Me botaste, concha, tú! ¡Oh, weón! ¿Tú me botaste a mí, weón? ¡Carajo! ¡Me has caído! ¡Váyanse a la mierda! ¡Oh, tío, va, con All Star! ¡Ya tío, va! ¡Oh, y quién va con All Star, weón! ¡Tío, va, va! ¡Oh, y quién va! ¡Oh, y quién va! ¡Ah, madre que gol me esperó hasta el agua para lanzar! ¡No, no lo voy a caar, madre! ¡Winter Red! ¡Maradía! ¡Oh, no puedo estar! a ver si lo está aquí en la ruta yo quedo cagado hoy por esquivando el alestar de Álvaro, me fui y me dio una vuelta completa en la pista y de hecho tiré otra de esas áreas me raché que llegué fuerte le iba a ganar el Mario Máximo me cagó, me gané esto era la cagada de Río bueno, Río no sé tanto cuál era llanto el peor atajo de la historia Buena Meya Maravilloso Ángelo, buena Ángelo mira Víctor Ángelo 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 yo pensé que era Ángel Boss y eso era lo que primero leí Cachala la dislexia como la del Mario como un kill troll como guau guatrans guau guatrans que le pasa guau guatrans, ángelo boss yo también le decía ángelo boss guau guatrans el otro el protegido el protegido el protegido alegar 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 mira llegó una torre después va casi bueno se la espera cual juego aquí lo que pasa es que el ángelo se lo toma en serio guau 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 ángelo 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 juega más relajado que todos los otros guau 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 bueno si bueno tiene para comprar cerveza y lo voy a hacer yo tengo que tener abierto el ciber tengo abierto el ciber por eso el ciber con las gallinas de sombreros pero vija te vas a tener ello eh esa foto me demore como dos segundos en cachar che era una gallina o un pajarraco ahí sigo el la aceleración weón no podí salir no podí salir weón virgen weón de esta weón weón de la primera parte está piquito oh no es difícil escapar puta la weón se me dio que llegar a cagar la re puta madre puta la weón se me dio que chile no pusieron un log en la salida del club en la audiencia la m3rda que es joder que es joder que es joder pq Le mandé el hielo a reales. Qué mierda era reales. Está tratando de pegarle a Metal Mella. Ya, tiene un NPC. Ah, ya. No me arrepiento entonces. Ya cae bien. Ya. Yo no te la cagaría. No me mata aquí. Ya te matas. Maté a reales. Un muro de abejas. Qué mierda. ¡Máximo! ¡Las memos esas! Oh. ¡Máximo! 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 DERMUS! ¿Está bien con el DERMUS? DERMUS Esa basura Siempre He faltado DERMUS Ahí está DERMUS DERMUS AND WAWAWA WAWA TRANCE WAWA TRANCE Invita a DERMUS al tiro Right now No sé si te conectas Vamos a invitarlo al toque Al toque Oh weón Maurel le chupa el pico Oh weón Weón Paren de manda a la veja Por la chucha Jajaja Jajaja Sopa de macate Jajaja A ver si llega Es demasiado Es demasiado Esta weón Es con DERMUS va a ser peor Jajaja 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 Me ocurre que cuando empecé a jugar esta weá y de repente jugaba con Dermos y el conchetumadre iba a chocarme para tirarme para el... Sí, maricón el weón. El weón es súper maricón, weón. Ya pues Dermos, apura la causa. Ah, tiene que estar terminando alguna carrera y me ha canchado todavía. Conectate, weón, alemán conchetumadre, weón. En algún momento se va a unir, weón. Cuando vea el mensaje. Oh, esta pista. Esta pista, weón. Agua Transi, weón, weón, weón. Agua Transi, weón, 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 weón. Agua Transi, weón, weón, weón. Agua Transi, weón, weón. CoBT. Sí, le gusta toda el weón. Agua Transi. Agua Transi. Agua Transi... vamos a salir vivo de esta primera parte el comienzo de este un poco de suerte miiiiira que un poco de suerte el paga se quiere arrancar que mierda paso Ahí entró Dermos Uhhh ya, se fue de la mierda Que mierda paso A la conche tu madre, se acabo la paz en el juego La paz Que paz La paz La paz Fue toda la chucha compadre Cagaron, cagaron Oh, buenán Me caí por la conche Me caí por la puta madre Me caí por la puta madre Metal media Debo un auto kill De aquello Un auto kill Se dio el ataqueido Buena, Victor Porque debe hacer la mardal Oiga, segundo Angelo tú A la wea Aaaa, quien fue ese marido No No quiero Shit Ay, quien más viene, Rao, weón Angelo Angelo Aaaaaa Angelo se lo quejó a todos Oiga, que es un octavo No, bota la arregla Por la chucha, hermano Mira, el Mario tiene un... para terminar con ciertas no voy a decir dignidad yo odio esa palabra dignidad negra hasta que se haga acostumbre hasta que se haga acostumbre hasta que la dignidad sea acostumbre debían tener weon trabajar hasta que se haga acostumbre de puta ah pero trabajar es para los pés noo, ese weon es para los pásicos para el pásico ese es para los pásicos esos para los pásicos y weon me rio todos el pekki eira miro pekki miro pekki finis carrera difícil oh ya esperate ahora que se conecto no, fue acá encima lo invitamos que es lo peor es como votar por Hato sabiendo que el buen imbécil lo invitamos sabiendo que nos va a cagar sabiendo que nos va a cagar exacto sabiendo que nos va a cagar lo invitamos y nos va a cagar y nos va a cagar y nos va a cagar y que el buen juega el buen es un jugador el buen es como no juega va a jugar no se el buen es mala no tiene respeto no tiene uno es mala persona es mala persona es mala persona ese buen no tiene brin a partir de la hora entonces voy a empezar a disparar si ah completamoslo y ya tenemos nadie más entra ahora empezamos a jugar en serio entonces ya 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 que al 10 carrera después faltan las mirro después faltan las mirro voy a jugar con un par de manos oye sin saltarte el dream valley ya no ya si ya quedé en una pista de nex váyanse a la mierda ok lo que me falta la venta también el gelito el gelito me salió la aceleración máxima se me chocó el turbo me salió máximo si no si aprendía lo que pasa es que tengo que conectar mejor los dedos con la cabeza y no con la raja volvemos a la cabeza sacate los dedos en la raja me chico res jajaja res de donde vamos alex skid res 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 brinke rinke arre por aquí con puto sonic que mierda sonic jaja jaja ¡Aquí está no le tanto! ¡Cállate esa cuestión! ¡Ponele pose! Pero dile a tus amiguitos que te esperen ¡Pero mi amor! ¡No se puede poner pose! ¡Pero dile a los niños que te esperen! ¡Ahhh! ¡Con cheludad! ¡Se quiere comprar pan! ¡Pan palaón! ¡Pan con Coca-Cola! ¡Pan con Coca-Cola! ¡Anda a coparte con Coca-Cola de lucho, güey! ¡Lawfish! ¡Oh, tío! ¡Mero, te rajaste! ¡Te pasaron los siglos tres llenos! ¡No, todo! ¡Dobado! ¡Great combo! ¡Awesome combo! ¡Tails has gone All-Star! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Metal Meya! Metal Meya no gana, tiene que ser Meya de Waze ¡Tecno Meya! ¡Tecno Meya! ¡Tecno Meya! ¡Europeed Dance Meya! ¡Europeed Dance Meya! ¡Europeed Dance Meya! ¡Lawfish! Oh, vean, han sido estados en una guerra con Brasil, me eché buena de una carazón de brasileños a balazo, ¡oh! ¡Rodermus, por favor! ¡Espiedad! ¡Espiedad de mí, maldito alemán hijo de puta, no! ¡Untelme! ¡Vuelta de querer caleta! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ooooh! ¡Perfecto, padre! ¡Perfecto! ¡Ojalma Aurelia de mierda! ¡Uda en el aire! ¡Mierda, se me arrancó! ¿Qué tal Mella, güey? ¡Mella de West! No lo puedo alcanzar. ¡Williams has gone All-Star! Cada vez que lo quiero alcanzar me llegue alguna, güey, pero... A ver si no meto la pata... Si no metís la pata, ganáis bien. ¡Risk boost! ¡Risk boost! ¡Twister! ¡Risk boost! ¡Risk boost! ¡Oh, güey! ¡Casi te alcanzo por las abejas de mierda! ¡Me caga! ¡La misma abejas! ¡Oh! ¡Ahí encima una caga! ¡Chit! ¡Ahí encima! ¿Qué dijo? ¡No! ¡Abejas! ¡No! ¡Qué buena caga! ¡Ahí hay una caga! ¡Joder! ¡Hay caga! ¡Joder! ¡No tuve que esperar! ¡Por que se abriro el puente! ¡Y me paso mi arma! ¡La meta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena Mella! Uy buena esa! ¡Maldito puente! Lo pego al máximo ¿Quién se fue? ¿Macho, Mario? No, no pasaste ¡Ey, no, weón! ¡Secto! ¡Mulgar de mierda! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Ah, por el macho, qué chavo! ¡La sufre uno! ¡Qué gran cabrera! ¡Le hice mucho daño a mucha gente! ¡A ver! ¡Ah, nos quiso despegar del champú! ¡Buena, Moridian! ¡Me cagó, me cagó! ¡Tío Baba! ¡Ese! ¡Tío Baba! ¡Pásaselo, papá! ¡Puedo de bañarse! ¡Te maldigo, tío Baba! ¡Qué maldigo! ¡Ay, sí! ¡Urala, weá! ¡Ya, voy a con la última! ¡Ya! ¡No puedo ni siquiera grabarla, weá! ¡No se me llega el computador! ¡No, no sé, es una basura! ¡No sé, es como el legado del diablo! ¡Ah, pero Ángelo! ¡No, no sé! ¡Está streameando ahí! ¡Qué buena! ¡La tiene grabada! ¡Pero es que trabaja en el trigo! ¡No creo que se llama la voz! ¡Uuuuuh! ¡Sí, señor! ¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Uuuuh! 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 Ahí está. ¿Cuál mono? Cuál mono. Cuál mono. Cuál mono. Cuál mono. Cuál mono. al candidato presidencial ¿En serio? Le ganó chagüe para que vean que le cayó a ese julio La derecha no es una asquerosidad Un chile cerca a la mierda a la derecha Si... Perdió Perdió Eso quiere decir que cagó no puede ir de primaria El meo jugo que dió hace ¡Oh! ¡Qué bueno! De todas maneras, igual no iba a llegar a ser presidente pero... ¡Exacto! Buenas millas ¡Cerró tu maldad! ¿No? ¡Uy! No, se me llegó ¡Ah, bueno! ¡Me llegó! ¿Liste el karma? ¡Cachai, po! Buena, Guillermo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Transform boost! ¡No! ¡Me dejaron caca en el camino! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde era el culiao? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Dame un conchito madre! ¡Me voy a tirar un conchito madre! ¡Aaah! 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 ¡No! 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 ¡Genera niña! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Yo juego esta ultima vez üel! ¡Aaah! 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 ¡Voy a celebrar! ¿Qué chaval va a pasar aquí? ¿Qué chaval va a pasar aquí? ¿Qué chaval va a pasar aquí? A la derecha, Julián, no se puede brillar más, y lo logra, güey. ¡Señorado usted! Pero así me logra. Sí. Una así me voy. Una así me decepciona. ¿La ves, Mario? Me siento Mario Desbordes en este momento. No sé, es que algo pasó ahí, era... Hay que ver bien, no sé si en realidad acabó como candidato presidencial, pero andan diciendo que sí. ¡Máximo, Juan! ¿De nuevo Juan está ahí dando la falsa alarma, Juan? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No Chau chau ¿Qué pasó Ney? No sé pues Ya chiquillos, nos vemos Chau chau Juega de luego Nueva semana nos vemos, chau Dale chau ¿Quién te acompaña? ¿Una más? La última Puede ser los zombies Los zombies pues La de Dragon King tampoco la hemos jugado ¿Cuál? Una de los dragones La última ¿Quién? 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 Ah Graveyard Geek Ya Arcade Mon Vale Dele, 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 Dele ¡Zero! El nombre de Dragon King ya me pasó si tenía una carga menos A ver A ver qué tal Metal... Metal Sonic en esta Metal Major Metal Major No era Cyber Major Cyber Metal Wismajer Cyber Metal Wismajer No hay nada No hay nada que ver cuando te empujan y te hagan el churro Jajaja No hay nada que ver No hay nada que ver ¿Qué pasa? Jajaja Exacto ooooohh se aoteco de la panza ooooohhhh tío guapa se fue de la mierda tío guapa se asopió de la celeste game oh no усé se consiguieron a la banda Se te cayo el copete en el teclado Me voy por ganador entonces porque considero que a ustedes se retiran o algo así Nos vemos mañana pasado Nos vemos tío guaguaguaguans Tío guaguatran Nights has gone all-star Fire Fire Wow what the hell Nombre Nombre Mierda Fire 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 Si me alcanzo hoy es porque algo raro pasó. ¿Qué es para el segundo? ¿Mello? ¿Metal Mello? Bueno, otro conchón de abejas. Concha tu manga y ha dicho que... Ah, Metal Mello me va alcanzando. No, no. Si lo veo. Estos fueron en los oscuritos, Merinka. Para que caché el nivel de Metal Mello, eh. Nosotros teníamos el single pick-up. No, no lo veo. Buena Mello, casi me da una. Mi única oportunidad. Porque ahora... Oh, otra colchón de abejas con cheto manga. No, no lo veo. No, pero me las comí yo. Uh, casi. Te las comiste. No, no lo veo. Yo voy a caer un rato más. Trolleando a los buenos de matchmaking. Haciéndolos sufrir. Llorando por puntos. ¿Y por qué me disparaste? Me disparaste. Mañana voy al torneo. Voy a jugar con Deckless. Ah, voy a jugar mañana. Sí. Sí. Bueno, bueno. Deckless es peligroso. Es bueno para disparar. Como ahora... Como ahora lo añadí como amigo. Estuve callando unos tiempos. El Time Attack. No, en varias me saca... Me saca ventaja grande, bueno. Especialmente las pistas aéreas. Deckless. El buen es súper bueno. Ese pendejo que leo. Tiene como que 13 años, 12 años. No sé, buen. Pero el buen es en el aire. El buen es súper, súper bueno, bueno. En caso, unas piruetas. Decklessito. ¿Esto era el DNF de Deckless? Sí. El DNF negra de Deckless. Sí. Ya, me voy a la mierda de grande. Ya nos vemos. Ya. Nos vemos, chicos. Chau. Chau, chau.